La Cruz Roca Ecuatoriana La Cruz Roca Ecuatoriana, y se lo repito señor ministro, se lo digo señorita ministra quiere que sientan ustedes que pueden contar con nosotros las 24 horas del día, todos los días del año somos compañeros de ruta, no somos ni rivales de un proceso de atención porque compartimos el mismo ideal que ustedes, el salvar vidas es un compromiso de todas y todos nosotros 6.700 atenciones de emergencia en promedio diario se dan en los 8 centros de funcionamiento las emergencias difíciles, de más de 2.400.000 incidentes que son atendidos en el año de allí hemos arcado el porcentaje de clave roja, de las que son las más graves y nosotros, como Servicio Integrado de Seguridad, en los 8 centros en el país habríamos salvado 2.287 vidas que de no haber llegado pronto, o fallecían o quedaban con una discapacidad severa estas ambulancias, gracias nuevamente Juan me lo han dicho que van a estar distribuidas 4 en la provincia de la Azuay, 1 en Chimborazo, 2 en El Oro 1 en Esmeralda, 5 en Guayas, 1 en Imbabura, 2 en Loja 2 en Los Ríos, 2 en Manaví, 1 en Napo, 6 en Pichinche, 1 en Tungurago, 1 en Sucumbíos, en Santo Domingo pero son el primer lote de 30 ambulancias, de las 80 que llegan y que hoy solemnizamos esta entrega estas ambulancias están dotadas de un soporte vital básico cuentan con aparatos de resucitación, intervención, inducción y oxígeno no son vehículos simplemente, son ambulancias para salvar la vida estas ambulancias, esta gran inversión, este compromiso de la Cruz Roja y de las instancias que conformamos el CISECU 911 va más allá de la mera ambulancia ambulancias que tienen un sistema de localización articuladas al CISECU un modelo de gestión que funciona por primera vez en todo el país Ecuador como un modelo de sistema de atención prehospitalaria que nuestras ambulancias se integren al sistema y que van a estar en todas partes del país para nosotros y al igual que para ustedes la vida humana vale exactamente lo mismo en Macará, en el centro de Quito o en cualquier parte de este territorio o en cualquier parte del mundo así que juntos el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Interna Cruz Roja Ecuatoriana debemos ser lo suficientemente proactivos para poder asegurar una asistencia adecuada a nuestros ciudadanos porque las normas nuestras, la constitución, las distintas leyes exigen la atención rápida, la atención eficiente en una emergencia hoy en día estamos hasta conociendo la propuesta de integración al Código Integral Penal la exigencia de una atención inmediata en una emergencia de salud pero además con el tarifario que tiene el Ministerio de Salud Pública con esta articulación e integración del Sistema Nacional el Ministerio reconoce aquellas ambulancias que realizan una prestación fuera de un accidente de tránsito porque teníamos ya la cobertura del SOAP hoy en día cualquier persona que no tenga un seguro médico del IES público o privado puede recibir entonces el pago la instancia que haya realizado el servicio por parte del Ministerio Francisco de Salud Pública por donde realizan una Shahid por una parte delavier udix la